¿Qué es la asociación? No estaba nada muy bien y desde el año 98 estoy aquí en la asociación, primero como presidenta de Acción Social y luego como presidenta provincial. Son muchos años, pues mira, son 16 años, ¿acaso? 16, si las matemáticas no engañan, 16. Pues mira, para mí yo estoy muy agradecida a la asociación. Yo creo que es muy gratificante el dar tu tiempo, el dar todas tus ilusiones, lo mejor que tú tienes a favor de los demás. Yo para mí la asociación la tengo muchísimo cariño, creo que se han hecho muchas cosas y sobre todo ha sido muy gratificante. Para empezar, bueno, desde el principio formamos un gran equipo porque todos, todos hemos trabajado en equipo, profesionales, voluntarios, todo el mundo se ha implicado, todo el mundo ya como te decía antes ha dado lo mejor que tenía. No había tiempo, no había nada. Porque hay algo que es importante y es que lo que tú haces lo ves. Es decir, cuando tú, pues vienen las personas afectadas y vienen sus familiares y hay una serie de prestaciones que puedes hacer y que puedes ayudarles y que puedes, pues no sé, me parece que esta implicación de la sociedad para la sociedad, esto que quede muy claro, esto que quede muy claro, porque todo lo que nosotros hacemos es porque la sociedad estamos implicados en ello. Unos de una manera, otros de otra, unos dando pues su donativo, su acuestación o cuando se hay una, como ahora va a haber una marcha, cuando hay un rastrillo, cuando se hacen estos eventos, la gente siempre responde. Y eso es de todos para todos. Y yo creo que eso es algo muy importante y que a las personas nos viene bien. A mí me parece que cuando uno se queda encerrado en sí mismo, pues se queda como más pequeño su mundo. Hay que abrir las ventanas y ver lo que se puede hacer por los demás y lo que los demás hacen por nosotros. El balance, pues mira, verás, ahora mismo somos cerca de dos mil socios, hay 76 pueblos con delegaciones, se empezaron los cuidados paliativos en el año 2001-2002, que fueron gestiones muy arduas y muy, bueno, pues que al final se consiguió. Luego también otra cosa es ese voluntariado tan fenomenal que ha estado siempre presente en nuestros desayunos saludables, que vosotros también los conocéis, en los rastrillos. No sé, hay tantísimas cosas que se han hecho que verdaderamente yo estoy pues contenta. Me da un poquito de pena, no te creas, eso es una especie de... pero creo que es el momento ahora, pues, de marcharme. Está Ana San José, que va a ser una presidenta fenomenal, porque lleva muchísimo tiempo también en la asociación. Y, bueno, ha estado en el comité técnico, pues, por lo menos seis años ya. Es decir, que es un equipo que todo continuará, se renovará, habrá cosas nuevas que harán y, bueno, pues que aquí estamos todos. Fue una cosa que, además, como viene aquí el título, es Segovia en marcha contra el cáncer. Está abierto a todo el mundo, a mayores, jóvenes, niños, todo el mundo. Está porque no es de un grupo, sino es de todo, como te decía antes, de la sociedad. La sociedad tenemos que implicarnos en que todas nuestras personas estén lo mejor cuidadas posible, sea en el cáncer o sea en otro tipo de enfermedad. Pero esto es algo que es un problema nuestro. Es decir, la sociedad respondemos y responde siempre a estas necesidades de las personas que, en un momento de su vida, lo necesitan, como también los demás necesitamos en otro momento. Vale, entonces, como te decía, pues esto es una iniciativa que es muy mono el eslogan, es una zapatilla que va con los cordones abiertos, como verás. Y, bueno, pues vamos a intentar que haya una presencia a favor de la asociación, en el que todo el mundo colaboremos. Y, además, queremos fundamentalmente, porque uno de los grandes retos que tenemos en la asociación es la investigación. Queremos aportar a la investigación porque la mejor manera de poder luchar, de poder defenderse uno del cáncer es conociéndolo. Desanimo, vamos a ser un día estupendo, es una marcha lúdica, no hay competición. Bueno, aquí no importa llegar el último o el primero. Aquí lo que importa es estar todos juntos, vas hablando. El itinerario es precioso porque es Fernández Ladreda, toda la parte antigua. Fernández Ladreda, bajamos por Domingo de Soto, vamos, me parece que sí, vamos al Arco del Socorro, paseo de Juan II, llegamos al Alcázar, bajamos al Arco del Refugio, que, además, ahora que está restaurado tan precioso todas estas murallas, todo esto, verdaderamente es un paseo muy bonito. Bajamos a la Ceca, por la entrada de la Casa de la Moneda, a la Meda, la atravesamos a dar a la calle Echar Piedra, y de allí había Roma al Azobejo. Habrá un bocadillito, habrá agua, en fin, intentaremos pasarlo muy bien, habrá también baile activo allí, en fin. Vamos a ser un día lúdico en el que todos los segovianos nos impliquemos, pasemos un buen día, y sepamos que esta pequeña aportación de siete euros, con camiseta y bocadillo incluido, es para un fin, pues, fundamental, que es la lucha contra el cáncer. ¡Gracias!